Library Gamer hoy os va a hablar sobre la saga Chess Master. Chess Master es una saga o un programa interactivo de ajedrez. El programa incluye diferentes tutoriales tanto para personas de un nivel como de otro. Chess Master empezó en el año 1986 con la publicación del Chess Master 2000 para Amiga, Apple II, Atari SC, Commodore 64 y MS2. Más tarde Chess Master 3000 llegó a Windows y en el año 95 a PlayStation. Chess Master 11 publicada en 2007. Es la última versión. El motor de ajedrez de Chess Master llamado The King fue programado por Johan de Komnic, procedente de los Países Bajos. En junio del 2005, la Swedish Chess Computer Association publicó un listado de clasificación de todos los programas de ajedrez en el cual Chess Master 9000 figura con un ELOW de 2715. Según aquella lista y si se descartan múltiples versiones de otros programas, Chess Master es el octavo motor de ajedrez más fuerte del mundo. Chess Master 9000. El motor de The King permitió que los usuarios pudieran crear de estilos de juegos diferentes, manipular parámetros distintos del programa, la seguridad del rey, los peones aislados, la movilidad de piezas, desde un nivel bajo hasta convertirte en un gran maestro. La opción de personalidades inspiró a muchos aficionados para encontrar a su yo ajedrecista. Chess Master 9000 además derrotó al campeón de Estados Unidos Larry Christiansen en un partido a cuatro partidas, en un encuentro a cuatro partidas, jugado en septiembre del 2002. Chess Master ganó por 2-5 y 1-5 John Merino, el manager de Chess Master, porque entonces manejó el programa. Para el encuentro se usaron cuatro personalidades distintas. Las tres primeras se basaron en famosos grandes como Alexander Alekini, Bobby Fischer o Mikhail Bobinik. Para la última partida se usó la personalidad de Chess Master por defecto. Larry Christiansen ganó la primera partida, perdió la segunda y la tercera y empató con Chess Master. Perdió contra la personalidad de Bobby Fischer. Chess Master no solamente es estos que os he mencionado. Chess Master 2000 del año 86 para Amiga, Anstrad, CPC, Apple II, Atari 8-bit, Atari ST, Commodore 64, 2, Macintosh, MSX y ZX Spectrum. Más tarde salió Chess Master 2100 en el año 88 para Amiga, Apple II, Commodore 64 y 2. Chess Master salió en el 89 para Game Boy, Game Boy, Game Gear, NES y Super NES. Chess Master 3000 para MS2, Macintosh, Windows 3. Chess Master 4000 Turbo para Windows. Chess Master 3D para PlayStation. Chess Master 5000 en el año 96 para Windows. Chess Master 5500 en el 97 para Windows también. Chess Master 6000 en el 98 para Macintosh y Windows. Chess Master 2 en el año 99 para PlayStation. Chess Master 7000 en el 99 para Windows. Chess Master 8000 en el año 2000 para Windows. Chess Master 9000 en el 2002 para Mac y Windows. Chess Master en el 2003 para PlayStation 2. Chess Master 10ª edición para Windows. Chess Master Challenge en el 2005 para Windows. Chess Master Grand Master Edition en el 2007 para Windows. Chess Master Live en el 2008 para Xbox 360. Y Chess Master 11 para PSP, Nintendo DS y PC. Chess Master 11 es la última versión de Chess Master. Serás capaz de ganar al gran maestro de ajedrez. Música. Gracias por ver el video.